Se trata de un tipo de terapia que se clasifica como terapia génica, porque hay modificación de los genes de unas células, en este caso los linfocitos, pero a la vez es una terapia celular. De hecho, al final, la terapia se basa en tener del propio individuo células que se han modificado genéticamente para dirigirlas contra el tumor. Se lleva más de 30 años investigando en terapias celulares y génicas contra el cáncer y yo diría que la primera que claramente ha tenido éxito en cuanto a eficacia es la terapia CAR y eso es lo que ha hecho que haya saltado realmente al mundo de la terapia en el cáncer. Ha funcionado muy bien para tumores hematológicos y aún nos cuesta ver resultados positivos que no creo que tarden mucho en hacerse reales para otros tipos de tumores. También se están desarrollando CARs para tumores no hematológicos, para tumores sólidos y prácticamente, virtualmente, casi cualquier cáncer sólido hay estudios o desarrollos de CARs para este tipo de cáncer, los de mama, colon, ovario, páncreas. Son pacientes que están en lo que llamamos fases muy avanzadas, es decir, pacientes que ya han recibido los tratamientos convencionales, habitualmente de quimioterapia, incluso de inmunoterapia y que han fracasado, que no han respondido bien a estas terapias. Por lo tanto, están en fases muy avanzadas de su enfermedad. En el año 2019, cuando empezó este programa de terapia CAR, pues se habilitaron y se acreditaron, si no recuerdo mal, ocho centros en todo el país y actualmente, pues ya ha aumentado todavía más el número de centros y hay como más de una docena o quince centros en todo el país. Esto prácticamente cubre perfectamente todo el territorio español. Es decir, que, para decirlo muy claro, o sea, no hay ningún paciente que tenga indicación de recibir este tipo de terapia que se quede sin recibirla realmente. Que por tratamiento están en la zona más alta de coste terapéutico. A pesar de que solo son tratamientos de una sola infusión, cada producto tiene costes altos. El coste depende de la respuesta del paciente al tratamiento. Y esto es lo que se llama riesgo compartido. Y esto es una cosa muy importante porque contribuye a controlar el coste económico de estos fármacos y hacer más sostenible el sistema. El incremento de terapia CAR de pacientes y de indicaciones en los últimos dos o tres años ha sido exponencial y yo creo que en mi opinión lo seguirá siendo. Otra cosa, obviamente, tenemos que ser cautos porque una cosa es administrar este tipo de terapia, otra cosa es ver la eficacia, que obviamente será muy diferente entre distintos tipos de cánceres, pero sin duda cada vez tendremos un mayor número de indicaciones, un mayor número de distintos tipos de terapias CAR para distintos tipos de cánceres. Es fundamental disponer de fundaciones o de centros realmente que dedican una gran parte de dinero a apoyar nuestros proyectos y apoyar proyectos de otras instituciones también extraordinarias y que ayudan fundamental a mover este desarrollo de estas terapias como se está haciendo en nuestro país. Sin esta ayuda de la Caixa y sobre todo todo el desarrollo de todas las que vienen hubieran sido imposibles y es importante reconocerlo este soporte de la Fundación.